PISOS AND EX Los pisos de madera tradicionales vuelven a la modernidad con novedosas innovaciones en su aspecto de instalación. Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí, como siempre digo, en este espacio tan interesante. Y hoy te traigo una novedad, un sistema nuevo de disposición en la colocación de las tablas. Solo lo podemos armar con un tipo de piso, que es el roble de eslabonia media por 4 pulgadas. Y ya te cuento por qué. ¿Cómo se llama el sistema? Lo que cambia, ya vas a ver, es cómo queda la parte estética, la disposición de las tablas. El resto, la parte de abajo de la instalación, sigue siendo lo mismo que los dos sistemas que siempre te vengo mostrando. Este sistema nuevo se llama Herringbone. Y se logra con estas tablas, con este piso de media por 4 pulgadas. ¿Por qué? Porque es el único que trae un largo uniforme de 90 centímetros, el cual se corta por el medio exactamente, obteniendo una tabla de 45 centímetros, porque acá vas a ver cómo queda y cuál es el sentido de las tablas, la disposición. Aquí está el sistema Herringbone, que es lo más parecido a lo tradicional, lo que antes veíamos. Por eso se le dice que es una instalación retro, porque viene a colación de aquella gente que nos pide y pregunta Si no tenemos una instalación tradicional, como los parquetes, si te acordás, los parquetes, las tablas pequeñas de 3 pulgadas, 4 pulgadas, venían como cola de pescado o con una disposición parecida a esta tabla. Por eso esta instalación es retro, es algo más tradicional. Para aquellas personas que les gusta este tipo de vista, de disposición de la tabla, bueno, ya la tenemos. Ya te vamos a mostrar cuando hagamos seguramente alguna obra. Y si tenés inquietud y te gusta, te esperamos como siempre en la Conquija 407 de Hierbabuena. Va a ser un gusto atenderte. ¡Gracias!